Esta semana en 52 Rankings te invitamos a que te abroches los cinturones, porque te llevaremos de paseo para que conozcas los coches de 40 youtubers. Seguro te sorprenderán porque algunos son verdaderamente impactantes. ¿Estás listo para descubrirlo? Empezamos este conteo con Clash War, un youtuber brasileño que este año llevó su pasión por los videojuegos más allá y construyó el carro de Free Fire de carne y hueso. Bueno, bueno, de llantas y gasolina. Para lograrlo utilizó un Mustang GT que tiene un precio de $873,700 pesos mexicanos. Y la verdad es que luce igualito. Ahora te hablaremos de Piusinho, otro youtuber proveniente de Brasil que a pesar de la pandemia se dio un lujito. Se trata de un BMW 325i que está inspirado en el videojuego Need for Speed. Pero ese no es su único coche, ya que también tiene un Porsche y otro BMW color oro. Continuamos con Manuel Rivera 11, un youtuber mexicano que se dedica a tunear autos. Y el mejor de su colección es el Nissan 350Z, que sería la descripción del vestido Chanel de March. Pues ha pasado por tantas modificaciones que ya ni se parece a su vieja versión en color negro. Regresemos con los brasileños para hablarte de Coringa, un chico que pertenece al Team Loud y que tiene los coches más espectaculares de todo su crew. Entre ellos un Porsche Panamera, que cuesta más de un millón y medio. ¿Tú qué harías con todo ese dinero? Ahora rodamos hasta España para hablarte del Lamborghini Huracán que tiene Alfa Sniper 9. Un carro súper elegante, aerodinámico y veloz, que es tan caro de mantener que tan solo un cambio de neumáticos cuesta 2000 euros por llanta. Y ya que andamos por España no podemos dejar de hablar de Dani Rem, que comenzó siendo un adolescente en YouTube. Y ahora que ya es todo un adulto, no ha perdido el tiempo y ha sabido invertir su dinero en un bólido con el que seguramente está listo para cualquier acción. Le metemos turbo a este ranking para hablarte del Audi RS5 de DJ Mario, un carro que acaba de adquirir hace un par de meses y que le costó aproximadamente millón y medio de pesos. Que no se compara en nada con el Porsche 911 Carrera 4S de Agustín 51, que costó la insólita cantidad de 2.448.000 pesos, sin contar la personalización de su mecánico. Ahora te hablaremos de The Shooter Cock, que se compró una Golf R310, pero a diferencia de los otros autos de la lista, no fue por su velocidad ni por su prestigio, sino porque el interior le recuerda a una nave espacial. Ahora nos encontramos con The Grefg, que literalmente corre de 0 a 100 kilómetros en segundos. Esto te lo decimos por su nuevo McLaren 720 Spider, un coche fuera de este mundo. Pero que con la sencillez y carisma que lo caracteriza, incluso se ha atrevido a usarlo de taxi para darle aventón a mucha gente. Seguimos con un gran amigo de The Grefg. Estamos hablando de Vegetta 777, que contrario a su VFF, prefiera los coches más sencillos y compactos, ya que es todo un amante de los smarts. Y así nos lo ha dejado saber con sus publicaciones de Instagram. Quien hace poco nos jugó una muy buena broma al hacernos creer que se había comprado un Porsche, es el Rubius. Pero tú no te dejes engañar, ya que en realidad tiene un Volkswagen Gold y un Lexus R7 blanco. Uno le sirve para esos días en los que quiere pasar desapercibido, y el otro para ser completamente el centro de atención. Otro que prefiere un auto discreto y uno exclusivo para diferentes eventos es PewDiePie, a quien no le gusta mucho presumir de sus vehículos. Pero en su colección tiene desde un Nissan y un Volvo, hasta un flamante Porsche. Seguimos con uno de los personajes más extravagantes de esta lista. Obviamente estamos hablando de Moblox, que acaba de agregar a su gran colección el carro de sus sueños, y seguramente también de los tuyos. Porque se trata de un Mercedes SLS Brabus, que entre sus múltiples cualidades está que sus puertas laterales se abren como las alas de un ave. Y si estamos hablando de coches, obviamente no podíamos dejar fuera a los hermanos Logan y Jake Paul, que tienen increíbles autos dentro de su colección. Los más impactantes son el autobús escolar de Logan y el camión militar de Jake. Ambos fueron tuneados a su gusto por West Coast Customs. Bien dicen por ahí que todo se parece a su dueño. Y eso aplica completamente a Jeffree Star, que tiene un lugar en este video por su increíble colección de autos color rosa. Incluyendo un Lamborghini, un Rolls Royce, un Tesla X y un BMW, que seguro Barbie envidiaría. Otro que ama la marca Porsche es Gonzalo Goete, que tan solo hace unos días se compró uno, y por ser su primer bebé decidió llevarlo a Miami. Nada más y nada menos que en grúa para que ni las moscas se le pegaran al parabrisas. Continuamos con Yair 17, que también ha trabajado duro por sus sueños y por eso se compró un majestuoso Audi que cuesta un poco más de un millón de pesos. E incluso ha llevado de paseo a su amigo Antrax en él. Casi a la mitad de este ranking tenemos a Robles, que no ha dejado que la fama y los lujos lo enloquezcan y por eso tiene un sencillo Ford Focus que muchos han especulado es herencia de su papá. Además con sus propios méritos ha comprado un Volkswagen GTS. Pero hablar de autos no solo es cosa de chicos, por eso ahora continuamos con la española Patti Dragona, que además de gamer, blogger y mamá, tiene una colección de 7 autos, incluyendo un Ford Mustang GT500 Shelby Cobra 5.0, que creemos que cuida casi tanto como a su pequeño bebé Liam. Otra amante de los lujos y de andar sobre 4 ruedas es Camila Giribitei de El Mundo de Camila, que recientemente agregó a su colección de vehículos un increíble, elegante y nada modesto Rolls Royce Race. A esta lista se suma Sandra Cires, que tiene un flamante, ecológico y sustentable Tesla. Un coche hecho para correr, pero al mismo tiempo para cuidar el medio ambiente, igual que su dueña. Ahora te hablaremos de la nueva Jeep 2020 de Isabel Vlogs, que para ella es la definición perfecta y exacta de Mami Van, ya que la utiliza para hacer el súper, ir de compras, pasear con sus amigas y todo eso que hacen las mamás. Continuamos con el carro más divino de todos. Le pertenece a la inigualable Vibasa, que hace poco se compró un pequeño Beetle con quemacocos, que aunque no es de lujo, cumple la función de llevar a la más arrecha a rodar por la ciudad. Otro coche en esta lista que es bastante terrenal, es el Ford Focus de Lulú 99, un auto que adquirió después de muchos meses de ahorro, con solo 17 años. Llevando de chicas que empiezan a manejar, Jimmy Punch tiene un lugar en este ranking, ya que hace un año, cuando apenas tenía 16 años, se compró su primer auto, un Nissan Kicks muy cool. Ahora es el turno del primer coche de la bala, que no es lujoso ni grande y la verdad ni siquiera cabe en él. Se trata de un pequeño carrito de juguete con el que su papá le jugó una broma bastante pesada que la llevó hasta las lágrimas. Ojalá pronto le regale su propio auto de verdad. Otro lindo transporte que no es como lo pintan, es el de gris de mis pastelitos, que emitió a la perfección el coche de carreras de Vanellope, de la película Ralph el Demoledor, pero con un pequeño detalle. Y es que después de horas de decorado, el coche no corría, pero sin duda sabía delicioso. Acercándonos al top 10, se encuentra el auto de Calle y Poché, uno de los más misteriosos de esta lista, pues solo lo hemos visto en un par de ocasiones. Se trata de un Renault, que es todo un coche de batalla, ya que Poché aprendió a manejar con él. Sin duda alguna, muchos de nosotros quisiéramos tener un hermano como Brian Escabeche, que en el cumpleaños de Eddie se lució como todo un crack al regalarle una increíble camioneta último modelo. Obviamente este momento conmovió al tío Eddie hasta las lágrimas. El lugar número 10 es para el increíble Mercedes-Benz C300 de Kenya Oz, que recientemente sustituyó por una camioneta Jeep blanca. Ambos automóviles son bastante cool y combinan bien con su estatus de diva en construcción. En la posición 9 está el hermoso Mini Cooper color blanco con un par de franjas negras, que Juan de Dios Pantoja le regaló a su amor Kimberly Loaiza. Incluso tuvo el detalle de obsequiarle uno igualito, pero de juguete a la pequeña Kima. En el octavo lugar está la ballena, la grandiosa camioneta de Coreano Vlogs, que ha sido completamente tuneada a su gusto y estilo. Tan solo en sus interiores tiene madera, asientos de piel, y una enorme pantalla plana para salir de viaje de forma muy cómoda. Y hablando de camionetas, no podemos dejar fuera la Mercedes-Benz clase GLE de los Polinesios, que a pesar de ser muy exclusiva y costosa, Karen la usó para aprender a manejar y vaya que vivió toda una experiencia junto a sus hermanos. En el lugar número 6 se encuentra el BMW de Gabo Montiel, que mandaba al taller en una ocasión cuando sufrió un pequeño choque. Afortunadamente fue reparado y sigue rodando junto a su amada Fernanda Blas. Tal parece que el gusto por los autos caros viene de familia, porque Alex Montiel tiene una increíble camioneta que compró hace un año y de la que solo conocemos su interior. Incluso suponemos que se la ha prestado al escorpión dorado para grabar videos. Ahora seguimos con el flamante y vibrante Corvette rojo de Amtrak, un reemplazo más que bien merecido para su antiguo Mustang. Por desgracia y debido a un descuido, lo rayó de un costado y hasta a nosotros nos dolió esa herida en su corcel. Acercándonos a la primera posición, obviamente se encuentra nuestro querido Berto, que recientemente adquirió un Infiniti Q60 únicamente para poder montar la sillita de Romeo de forma segura y viajar en familia sin ninguna preocupación. Quien seguramente tiene más autos en su garage que cualquier otro youtuber es Salomundo, que entre su increíble colección de autos, posee desde un Lamborghini hasta un McLaren 720S. Aunque nuestro favorito es su Ferrari 488 Pista Spider. ¿No te encanta? El primerísimo lugar de este conteo es para Juca, que ha llevado su pasión por los autos a otro nivel y es todo un rey del tuning. Entre sus adquisiciones, el que más nos encanta es el Porsche Cayman y suponemos que también es el más especial para él porque diseñó sus propios rines. Así que no encontrarás en el mundo otros como esos. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios cuál es el auto de tus sueños y esperamos que con trabajo y esfuerzo pronto puedas tenerlo. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de 52 Rankings y no olvides suscribirte a Helio Channel para ver más videos como este. Adiós.